Soy el profesor Felipe Cuadros Álvarez, soy el entrenador de tiro con arco, responsable del equipo representativo de la universidad. Bastante bien, la verdad es que pudimos concretar el resultado que estábamos trabajando. De alguna manera el proceso se nos complicó por lo de la pandemia, más sin embargo, pues tratando de adaptar los espacios, los entrenamientos, pues pudimos cerrar el proceso y poder dar el resultado. Fueron dos universitarios, que son quienes han tenido el seguimiento después de la pandemia para entrar al proceso de Juegos Nacionales con ADE, poder participar también en el proceso del Campeonato Nacional de Tiro con Arco del Conde y pues son Luis Javier Rodríguez Quintana y María Rebeca Sánchez Vega. Fue un resultado para mí muy bueno, ya que tan solo llevo tres meses entrenando, después de que me retiré tres años, entonces afortunadamente logré rankearme en el quinto lugar y en ronda olímpica quedé en cuarto. Entonces sí, para mí fue un resultado muy bueno en enero, es un nacional de exteriores a distancia. Ahorita pues mi objetivo está ahí, llegar lo mejor que se pueda, ya que dejo de ser categoría juvenil y paso a la máster, que es donde pues ya me toca enfrentarme con las chicas que ahorita pues son olímpicas. Entonces sí, es un grado de dificultad muchísimo más grande, pero pretendo llegar con el mejor nivel posible que se pueda y ahorita pues estoy trabajando en eso. Pues la verdad me fue, yo diría que excelente, me fui a casa con tres oros, que fue todo lo que me pude llevar y pues con un buen sabor de boca. Yo entrené durante bastante tiempo, de lunes a jueves, de tres hasta que terminaba la rutina. Había días en los que tirábamos más de 100 flechas, otros días eran un poco más tranquilos y había días en los que hacíamos ejercicio físico para fortalecer los músculos. Pues se los dedicaría a mi entrenador, porque gracias a él también se pudo, y a mi familia. Bueno, ya por último, sobre todo a mí, porque quien le toca sufrir toda la parte competitiva, pues es a mí. Porque es un deporte de mucha rutina y mucha disciplina. Y yo sentía que a lo mejor algo de correr o algo así igual no iba conmigo, entonces elegí por la disciplina. ¡Somos WeMex!